A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Nuestro administrador es una persona natural, queremos saber si eso es viable y si debemos elaborarle un recibo mensual. Esta persona va todos los días al edificio, ¿tendrá derecho a vacaciones? Sobre este interesante tema conversaremos el día de hoy. Soy Yelixe Cortés, bienvenidos nuevamente para conversar un poco sobre estos temas tan interesantes que se nos presentan diariamente en nuestro condominio. Bueno, se presenta una confusión con este tema de nuestro administrador y cuál es la legislación aplicable a esa relación jurídica. Vamos a empezar por aclarar que la figura del administrador contenida en la ley de propiedad horizontal se orienta al nombramiento de una persona para que ejecute los actos de administración allí contenidos en la ley. Sea en nuestro edificio de viviendas, de locales, de oficinas, inclusive, basta que esté enajenado el inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. Esa persona que nos administra nuestro inmueble, de conformidad con lo previsto en este artículo 19, puede ser una persona natural. Es decir, podemos nombrar como nuestra administradora a Pedro Pérez, por ejemplo, o a María González, cualquier, cualquier persona natural que administre el condominio. Pero también podemos designar como administradora a una persona jurídica, una empresa legalmente constituida. Y ese nombramiento es una facultad de la Asamblea de Copropietarios. Pues bien, sea que nombremos una persona natural o una persona jurídica, la relación contractual no laboral, hago énfasis aquí, se rige por la ley de propiedad horizontal y el Código Civil. No es aplicable la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es decir, la LOT, porque no es una relación laboral, salvo que las características especiales de ese administrador, porque puede suceder, se enmarquen en una relación de trabajo. Y eso hay que revisarlo muy bien. Ahora bien, si nosotros como Asamblea, nosotros edificios, designamos un administrador, sea persona natural o jurídica, como bien comenté antes, el documento que debemos firmar es un contrato de servicios de administración, donde las partes pactamos las obligaciones de cada una de ellas, tanto de la comunidad como las de ese administrador. Sobre este tema, aprovecho para indicarles que hice un post donde detallo bien esto de cuál es el documento que debemos firmar. Eso está por mi cuenta de Instagram, arroba, con punto dominio. Allí señalo que es un contrato de servicios de administración que se rige por la ley de propiedad horizontal y el Código Civil. Entonces, aclaremos que ese documento que firmamos con nuestro administrador no es un contrato de trabajo bajo el amparo de la jurisdicción laboral y, por tanto, nuestro administrador no tiene derecho a vacaciones porque se supone que ejecuta su actividad desde su sede y no la nuestra. No se encuentra bajo nuestra subordinación, no le giramos órdenes. Es decir, no es nuestro empleado, nosotros somos un cliente más. No le pagamos salario 15 y último, por tanto, no debemos emitirle ningún recibo de pago. Lo que le pagamos son los honorarios mensuales por sus servicios. Por tanto, es el administrador quien debe emitir al edificio la factura por los servicios prestados. Creo pertinente, y con esto vamos finalizando el tema de hoy, efectuar una importante aclaratoria y es que si nuestra asamblea, en atención a la figura del administrador prevista en este artículo que estamos tratando, es decir, el 19, designa una persona natural, porque ya comentamos que puede ser una persona natural para que ejecute actividades de administración y esa persona va al edificio todos los días, esa persona está bajo la subordinación o dependencia del edificio, le pagamos sus honorarios mensuales, así sea contrafactura, pero esa persona recibe nuestras instrucciones, está sujeta a control de horario, nos presta de manera directa ese servicio en nuestro edificio, esa persona es empleada de la comunidad y ésta, como su patrono, asume toda la responsabilidad que le asigna la Ley Orgánica del Trabajo para este tipo de trabajadores. Entonces, me despido indicándoles la importancia de saber distinguir las funciones de nuestro administrador y la forma como lo hemos contratado, porque en materia de Derecho del Trabajo existe el principio de la primacidad de la realidad sobre las formas, donde la realidad de la labor efectuada por el trabajo y los elementos que acompañan ese desempeño vale más que la forma que le damos a ese tipo de contratación y esto sucede con frecuencia, donde se celebran contratos de prestación de servicio para esconder una verdadera relación laboral. De allí la importancia, pues, de efectuar el nombramiento acorde a la ley y que la ejecución de la labor por parte del administrador esté consona, con lo que a tales efectos nos indica la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 19. Gracias a todos por su atención. Esperando que sea de utilidad la información aquí aportada, recuerden compartir con alguien que pueda necesitarlo. ¡Feliz día para todos! ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com